Hola buenos días, nos acaba de echar una llamada, la Yaki solo me dijo que si podíamos grabar porque ellos iban a venir con algo así que estamos aquí nos acompañamos, ah bueno que ahora estaba aquí la Luchi verdad que nos yace así que por aquí le dijimos que no se vaya todavía, está la chica allá barriendo ve, está el burro supuestamente estamos esperando a la Yaki y a Mawish porque nos quedamos aquí a reunir a las 8 de la mañana ya son las 9 casi, entonces ya llevamos casi una hora esperándolo porque teníamos que ir a hacer unas entregas pero me llamó este, me llamó, ah este, la Yaki me dijo que si podía grabar que ellos van a venir con algo solo así me dijo nada más, entonces se fue Chon a recibirlos, a recogerlos, no estoy muy seguro si ya van a venir pero aquí vamos a, vamos a ver a que horas vienen, así que como te encuentras vos burro ah pues todo bien, ah si está la Katherine, se me olvidó discúlpeme la Katherine, la Katherine la prima de Marcos ah si está la prima de Marcos aquí ve que también nos acompaña este día, estamos listos para hacer un par de retos así que este, ya tocan la puerta, ya vinieron, ah ya vinieron, ya vinieron, o sea que ahí tenemos a la Yaki y a, ah pues la madre miren lo que trae Mawish, vamos a ir a ver, vamos a ir a ver santo dios, esto es como que si vinieran a pedir a la Yaki este regalo es para para que, este es, este es para una nueva integrante este es para, para los nuevos integrantes, para Luzzi este es para, si no lo sabían era para la Yaki para allá si yo no te creo Mawish no te creo Mawish mi hija si ven a la cine pasó un día y nunca me salió por qué, ya te había dicho que te iba a hacer un regalo se ha terminado ah o sea que eso traía Yaki a veces se referían cuando querían que grabaran cuando llegaran a la segunda Ah ya lo entiendo tengo una bomba traigo paso Mawish, miren muchach para ver, déjame tomarle la foto antes de que lo desarten todo Muchachos yo creo que ese regalo Se merecía la Jackie para su cumpleaños Un regalote así Un regalote así Pero por si no sabían Este regalo es para mi Jackie Yo nunca recibí ¿De dónde traen todo eso? De la nueva ¿De la nueva viene? Yo no había comprado Yo solo acompañé a traer esto Como se llama también ya lo había comprado ¿Ya todo? Ve pues Todos modos Bueno muchachos Realmente yo no sé De qué se trata todo esto Pero ahorita Mawish nos va a explicar Mawish hacerlo de la forma más calidad que puedas Ahí sorprendí Para quien es Recuerden que hoy invitaron a la Lucia Que tal vez es para ella Tal vez O tal vez es para la Catering Tal vez es para el Burro Tal vez es para la Yassi Tal vez es para Don Chon Tal vez es para la Medali O tal vez es para la Yassi O para la Chiqui O para la Jackie De repente es para la Jackie muchachos Y ella solita lo fue otra vez O sea que esto nadie sabe ¿Quién quiere saber de quién es? Digo ¿Quién quiere saber de quién es? Si nadie sabe Yo no quiero ver Si nadie sabe Hubo una persona que se comunicó conmigo Y me dijo Mira Mawish Una sorpresa o un regalo A una de las chicas Me dijo Ok está bien Dije no sé Que es lo que quieres Que compre y todo ¿Me entiendes? Pues de primero Gane un ramo de flores Unos chocolates Y yo cariño Entonces Lo que hay aquí adentro Pues te dijo Que hasta que lo abra Ya se va a dar cuenta O sea que no te dijo Que dijeras para quién A la de mí Dijo que era para Para una de aquí Para una de aquí Pero o sea que Lo va a destapar Y esto va a saber decir eso O le vas a decir Una vez para quién Porque aquí Ahí las tres están esperando Yo sé que Yo sé que en su corazón Dijera ojalá que diga Que es para mí Dijera ojalá Mira la gantísima Mira la gantísima Mira la gantísima Mira mi cola A ver si entonces Este regalo va Especialmente para Mariasio Para la yaqui De parte de Chon Este regalo es para Mi Pero vean nada más Un regalo ya De este nivel Este regalo es para Chiqui Para Chiqui Para Chiqui Para Chiqui es Es para Chiqui Las otras también Pero es más fácil La ganada Toda la mía Ay que lindo Ahorita solo pasa que digan Bueno muchach Yo también tengo que Repartir unos regalos La persona me dijo Que no mencionara Nombre No mencionara nada Solo mencionara Iniciales Pero la verdad Las iniciales Son algo Conquistar Es una Aprendí Eso lo veo Que mencionara RR No sé si es P Elami Ramirez 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 Ya sabe La chiqui La chiqui ya sabe Esto debe ser Este El Este Daniel Y entonces Cuando quisiera Le entregan Y le mandaron Un mensaje Para que vea Que si O sea que ella Tiene que mandar Un mensaje Ahorita mismo Yo también Para que Como RR Rodolfo Romario Puracán No sé Si las R Si son las dos Ah Rolando Rolando Quiero desame Quiero desame Quiero desame Quiero desame Bueno Yo también Me voy a hacer Un mensaje De los regalos Que chile Que chile Aquí está Me voy a Traído Desde Canadá Que allá No tomaban El país Para 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 Cállate Mi mamá Chicos Un regalo Muchachos Díos de hoy Todos están Recibiendo Regalos Un regalo Muchachos Ok Entonces Chiqui Lo vas a destapar O no Que le ha destapado Esperate 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 Va a tomar Una foto Primero Porque la gente Va a querer Ver una cortada Que dijo Que lo destapara O que no lo destape Bueno Vamos a darle Entonces Ya que la chiqui Este Recibió este regalo Ahora Llega el momento Ok La chiqui No dijo nada Para No dijo nada De agradecimiento Chiqui Agradecerle a Él Ya iba a decir El nombre Chiqui Un mensaje De amor Que le querían mandar Para que Le quede un mensaje De amor Delante De Marvich Como que suena raro Pero todos modos Rrp 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 Su nombre es Rrp Y de justo no es P Es su apellido La P es su apellido Debe ser Pérez Debe ser Pérez No dan ganas Cómo el chocolate A mí también me ayudaron Cómo el chocolate A mí también me ayudaron Cómo el chocolate La chiqui Abre esto Lo hago primero Abre si quieres Si quieres No Si quieres hablar Y decir Qué te imaginas Qué es lo que hay Allá adentro Una bomba Imagina qué es Imagina qué es Tal vez Allá hay un quetzal Allá adentro Bien pegado Ropa Ropa Lo que mucho Andaba buscando Ay ¿Te acordás? Un peluche Abril Yo te pude decir No Yo te pude decir Que el patrón era así Grande Y ese no cabe ahí Ah No gastaron ¿Sabes cómo cae? Con pedacitos Hasta vos cabes ahí Para más Mira ese burro Tiene mente de asesino Para más En pedacitos Quiere meter a la Jessy Ahí Vamos pues Chiqui ¿Qué va la chiqui? 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 No, yo dije que imaginara que es Se la contente La nerviosa que fue Alba Ya sé Escuchame mensaje Yo la que manden Al cuñado No manda Este Mira pues Vale Que vengan aquí Al final Se van a topar aquí Con al cuñado Ahí tiene machete al lado Vamos chiqui Vamos chiqui Desapalo Estaba de forma Ya los iba desapando Desapalo Después decís algo ahí A ver qué le querían decir No, me das miedo No, me das miedo No, me das miedo No, me das miedo Yo siento que ¿Qué pasó? ¿Ah? Yo siento No, me das miedo Que le manden una nena Allá para acá ¿Una nena? No, me das miedo Que se lo hago No, me das miedo ¿Qué es? Chiqui ¿Qué crees que es? No, pero ahorita Está desapando ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No Será que un gato No puede echar uno ahí Y ya Ay, sí Maradona Un gato Un gato Ay, qué precios Bien La chiquita Ya lo está viendo Con paciencia ¿Y el chimento? ¡Hey! ¡Ay! 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 Su abuebón Su abuebón La chiquita Guarriendo tranquilo Sabía que venía en camino No, yo no sabía Como lo sabía Dijeron si iba a ver Muchachos Si yo fuera la chiquita Ya había rompido Todo eso Ya Ya ¿Qué va a ser? Más me lo voy a quitar Ya 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 Qué perra Qué perra Qué perra Qué perra Sí Ya 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 Una caja Le mandaron Es para que eches tu ropa Sí Le mandaron Es la calle de Estados Unidos Simón Desde USA Vamos a poner ahí Para el grupo Cabrera El día de hoy Venía aquí Iba a caer Y ahí cayó Sí Simón Viene mucho Estamos esperando Estamos esperando Estamos esperando Ya No me rompe Ah ¿Qué es? ¿Qué es? Es un peluche Miran peluche Para la cara Lo que la chica Lo que la chica necesitaba era una escoba o una licuadora Chiquito chocolate Dale chocolate al peluche ¿Ese era el peluche? Ya vieron que venía montonado O sea que a pura presión los zamparon Yo pensé que la ropa como lo toqué así Ok chiqui Dice que vos conoces a quien te lo mando así que mandarle unas palabras ahí ¿Qué vos quieras decir? Pues ¿Qué me ha quedado? ¿Qué me ha quedado? Pues La pregunta porque lo mío creo que hasta hoy no me ha quedado No No Eh Bueno Pero la verdad muchas gracias Yo no me esperaba este regalote tan grande y tan bien que venía de parte del bicho yo dije Pues me imaginé que no era para mí porque ¿Pensaste que era para la Yaqui? Sí O para la Yaqui o para la Yaqui o para la Yaqui y no me imaginé que era para mí pero muchas gracias a él y no sé qué más te dijo que me guiaron Él quería que pusiéramos un video pero por situación que no se puede entonces podemos hacerlo y mandárselo personalmente ¿Qué quiere él? ¿Un video de qué? Me mandó él Ah una música Sí pero esa música trae todo lo que él le puede decir a él Ah Ah entonces sí se puede hacer un video ya personal para él ¿Cómo se llama la música? para que más o menos la gente escuche No ¿Cómo se llama nada más? Eh ¿Qué? Es esta música Es ese video ¿Cómo se llama? Dice ¿Aquí le llaman? A ver cuál es Dice Eso y más ¿Eso y más? Ah entonces es de Joan Sebastián Eso y más de Joan Sebastián ¿Un regalo? ¿Un regalo otro? El regalo Bueno muchachos Yo también voy a hacer la entrega de un regalo de parte de alguien para un cliente de aquí ¿De verdad o de mentira? De verdad ¿De verdad? Yo nunca miento ¿Cómo voy a mentir yo? ¿Cómo voy a mentir yo? Miren A ver si viene algo ahí para ver si hacemos otro video o no Para que la gente vea si sí o no ¿Viene o no viene? A ver a ver ¿Es de verdad o de mentira? Ah de verdad ¿Seguro? Una bolsa bastante de Facebook ¿Es de verdad o de mentira? Es de verdad Bueno muchachos vamos a hacer otro video porque parece que el Marcos también va a hacer una entrega aquí ¿Es para mujer? Es para hombre Es para hombre Es para hombre Para la cara O sea que hoy sí está parejo la cosa Vamos a hacer otro video entonces donde vamos a entregar esto Vamos a ver para qué ¿La chiqui no habló? Ah la chiqui no ¿Bien ya habló? La chiqui dijo gracias y ya no sé qué decir entonces Muchísimas gracias por este Yo soy como la Federica Peluches que no sé qué decirle Cuando él me escriba yo le voy a responder también por mi Instagram Y muchas gracias fue una sorpresa muy grande Entonces esta lista ¡Chiqui! ¿Llamada? Ah no llamada ¿Solo eso? ¿Solo eso? Gracias, muchas gracias Bueno tenemos a la chiqui que es la que recibió regalos Entonces Miradlo con la mano a mi para que vayas a escuchar A Medali ¿Cómo te sentís vos que estás regalándole cosas a tu hermana? ¿No te vestís celosa? ¿No te cae mal? Bien 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 Es sincera Bueno muchachos dejamos este video aquí vamos a hacer otro porque parece que Marcos tiene un regalo que entregar así que vamos a seguir con él ¡Nos vemos en el video!